Ay, qué tristeza tan grande me da al ver que ya te olvidaste de mí Tú que tanto me juraste quererme toda la vida con inmenso frenesí Ay, qué tristeza tan grande me da al ver que ya te olvidaste de mí Tú que tanto me juraste quererme toda la vida con inmenso frenesí Pero mentiste mi bien, no sé qué pasa Me matas con tu desten, eres ingrata Dios no querrá perdonarte si no vuelves a mi lado Al ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos Dime si algo te han contado de mí Quiero que me des una explicación Me extraña que hayas cambiado sin motivo haberte dado para esta separación Dime si algo te han contado de mí Quiero que me des una explicación Me extraña que hayas cambiado sin motivo haberte dado para esta separación Pero mentiste mi bien, no sé qué pasa Me matas con tu desten, eres ingrata Dios no querrá perdonarte si no vuelves a mi lado Al ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos Al ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos Al ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos Al ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos Gracias por ver que tú perjuraste cuando estabas en mis brazos